Baila Casanova Si hay excesos, el verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo No se controlar la locura que hay en mi, es irracional lo que me hace sentir Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Tu calor, mi pasión, que combinación, delirio, perfume, misterio No puedo evitar, al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños Que no puede pasar, si las ganas pueden más, azúcar y sal No quiero escapar Baila para mi, sola para mi